Música Bienvenidos de vuelta No fueron cuatro meses Fue relativamente rápido ¿Por qué no me moví acá? Al final para mí fueron unos 20 minutos Porque estaba viendo un poco Cómo quedó el primero Y ver qué tenía que corregir Para empezar a no pronunciar tan fuerte Las PES Porque se escucha demasiado Balancen un poquito el audiojuego Que estaba un poco fuerte Vamos a empezar ya en no buscar Esas tres gemas Me quedó el trauma de las tres gemas Las 21 gemas Sí, son todos los drones El que nos faltaban acá Estaban acá Esto cuesta saltar y correr al mismo tiempo No, yo me revertí haciéndose el remake Hay que ver con qué lleno el espacio ahora Porque Ya nos va la de ¿Cómo van a funcionar los 20? Entonces ya estuve No sé cuándo va a ser Quedó 27 minutos El original Pero le voy a hacer ese corte Hubo tres minutos de silencio Yo buscando gemas Pero bueno, ponle 25 minutos De que va a hacer esto Y la persona otra de mi infancia Que eso acá no va Así que Ahora veo lo difícil Que hablo 20 minutos Repetite y date vueltas Eso por ahora está sirviendo Bueno, creo que voy a grabar hasta terminar el primer mundo Porque son Son las dos y media Las dos y media No Dos y veinticinco Le pido en el palo Cuatro gemas A ver si podemos estar A cantar rápido y no estar diez minutos dando vueltas Yo no sé cuánto tiempo estuve dando vueltas Buscando esas gemas de porquería Me faltan dos Aca están Ahí va Para nosotros que hagamos Aunque sea más de un nivel Y no me tienten De no terminar Si tenemos que estar Acá Uno requería De necesidad Voy a tardar Rehen Griten Nadie los puede escuchar Nadie los puede salvar De mis De mis rants Síguenlos Los cuelgas Por suerte el primer video No tuvo tantos cuelgas Así que No debería ser tan molesta Esperemos Un poco de suerte Por amor de Dios Este Este nivel Que desconocido Por tener El El Más inútil Jamás creado Otra cosa copada El estilo Uno lo vamos a terminar El cien por ciento Más rápido Porque no tiene Skill point El Remake Sí Entonces No vamos a estar buscando Una Una tuerca En Twilight Harbor 40 minutos Lo que pasa es que Lo que juegue Ese nivel Yo creo que Estuve en ganas de media hora La segunda vez que lo hice Todavía no encontré Lo que No lo sé Yo creo que Terminé la segunda vuelta De Spyro En una remake No sé ¡Oh! ¡Es tú! No estaba seguro de si hubieras escapar a esas pequeñas criaturas. Por supuesto, no me preocuparan, pero aquí es un acento. El armadura de metal es de fuego, pero un ataque de ataca se cuidará de ellos. ¿Tenés que llegar volando por la parte...? ¿Serás que podés volar? ¡Sí, pelotudo! ¿Cómo querés que llegue acá? Ay, encima no grabé. Me acuerdo que no se cuelga mucho porque no grabé después de terminar ese video. Solo que me di cuenta. Reviendo de su video. Ah, este era complicado porque es grande, pero está en armadura también. Y este no tiene tutorial. ¿Este que sí le cuesta a gente que nunca jugó? Ese no tiene tutorial. Lo que pasa es que hay demasiada manilla y yo solo estaba jugando. De nuevo, me desplico con los cuelgues. O sea, hacemos un video de 5 minutos hasta que grabe. No sé qué pasó. El primero no se colgaba tanto. ¿Puede ser la demanda gráfica? A ver. A ver. A ver. Corte rápido. Como el pausado. No sé. Creo que lo arreglé. Un poco las configuraciones del video. Lo voy recorriendo un poco. Y no se colgó Todavía Esperemos que sea así Lo que hice fue cambiar el hardware Ok Psst, Spiral Si, si, si Bueno, pero se está colgando menos ¿No es que esto se está sola? Si no, bueno, tengo otros tres hardware para probar Creo que lo que cambié fue La versión de la Pero me parece que es eso No está procesando bien la cantidad de cosas en pantalla Pero el nivel es mucho más simple Lo ocurría más fácil Simple Las cosas que hay Un lugar verde Signado Esto tiene mucho más gráfico Mucho más cosas que caracterizar Pareciera que se arregló Pareciera Aunque hace Menos cortes Mucho más cortos Cuando lleguemos a Beast Makers Ahí me voy a ver lo que hace golpe Paró la serie Ya saben por qué Ya saben por qué Yo capaz después probo Por una rueda de rodices No sé si lo dije Dije que iba a venir a este para no tentarme de hacer un solo nivel Pero porque este se me va más corto de jugar No se me va más corto de jugar Hora de Shiny Hay poco lugar No me da de Es el lugar que me da Ahora sí Es el único nivel con 100 gemas Creo que tiene dos dragonas 3. 2. 2. 3. 3. 2. Muchos enemigos como este Gnorc con el club no pueden ser rechazados, ...pero... No encontraba donde estaba todo lo que faltaba O no encontraba esa habitación Está bueno que... En el gameplay 4 Esa habitación al lugar sona más gorra así Oculta ese... Una biblioteca también Ahora que podía poner más cosas gráficas No había tanta limitación Me hicieron más bello Me hicieron más bello Tampoco no sé El párpado de suerte no se me escucha Nació fuerte ahora ver No sé dónde está el guión hasta el puerto Que la onda me falta el 10 gemas Ah, es cierto El cofre Agarra la ayuda, ¿no? Sí 3 3 Pero... Ahí había una prueba V duro Bueno, eso fue todo el nivel Muchisimo... Más rápido que... Que Stone Hills Nada que ver con que no estuve 15 minutos buscando 3 gemas Voy a hacer... ¿Town Square? ¿Ahora? Creo que ya puedo ir a Toasty, pero bueno, vamos a... Hacerlo bien, hacerlo en orden Y dejar el boss como el nivel final de cada mundo Toasty se hace al final de este, cuando ya haga todo Dr. Shren, cuando termina con... Peacemaker? No, Biscuitars Eh... Estas también eran teneras, a ver si yo... Eso me fascinaba cuando era chica Pero bueno, eso es el boss del nivel Del mundo Ahora vamos a hacer Town Square En el siguiente hacemos Toasty Y... Y si no tardé demasiado el nivel de vuelo O sea, hago rápido Town Square Hacemos Toasty en este Y después del siguiente hago el nivel de vuelo Y hacemos un par de vueltas por... No te cueles... Por Peacekeepers Tu Waves Este me encanta la música Y después llega más linda con los dos cincuenta Capaz que es ser un muñador Si veo otro cuelgue, pruebo otro muñador Si veo otro cuelgue, pruebo otro muñador Gracias, fuera bien Vamos a grabar acá, antes que nada Voy a... Ya vengo Pareciera que volvió a mejorar, le volvió a cambiar el hardware Le bajé un poco los FPS, a ver si el problema era ese Se lo bajé a 54 en lugar de 60 Capaz se arregla No, si no se acuerda, vuelta Más corta esto A ver, a ver Parece que se arregló solo, mientras estaba revisando las opciones de el pendiente que se dejó de colgar Creo que lo que tengo que hacer es, no sé, dejarlos quietos un rato, que se acostumbra al nivel Voy a probar eso con estos niveles A ver, es que se puede ponerlo así A ver si el ahí no me lo hace Después por otro nivel voy a probar eso, me voy a quedar quieta Por la información pausada Hasta que se acuerda Hasta que se acuerda Eh... Y después nos pone pastos completos No lo voy a probar, pero ya que se acuerda Este video Gracias, Spyro I had the worst edge on the tip of my wing Did you know that you get your longest glides by pressing X At the very top of your... Si Bueno, pruebo, lo que me voy a hacer es que voy a dejar que resuelva esta pantalla completa hasta que se desvanece el boludo, y luego ahora tendré que romperse el logo de Drop Station. ¿Dónde está el gorro? Dame por qué era tu vieja. Por suerte esta vez, en lugar de dejarlo corriendo, conmigo en silencio me acordé que pudo pausar la grabación. ¿Qué pasa? El programa que estoy usando. Estoy usando vías para que tres se preguntaron. Esto siempre es un montón, pero me cuesta más el remake, creo. ¿Qué pasa? No, 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 no. Se fue, prueba, absolutamente, no, no. Lo que mejor va a estar cinco o diez minutos para saltar y faltar para estar pensando en el otro lado, sí. No, no, no. No, no, no. No, no. Entonces, creo que es probablemente el segundo salto más difícil que ver. El primero voy a hacer siendo de Trey Tops. Trey Tops. Trey Tops. Creo que hicieron un juego más forte en el remake porque... Me cuesta muchísimo más la tajada de un lado con el sonido. Espero que no se hayan escuchado eso. No que seas de vuelta. Por favor, no que seas de vuelta. ¿Sabes que se puede hacer como un salto complicado? Me voy a ir tan a la mierda. Perfecto. Gracias por lanzarme. Me voy a agarraparte si las tres. Casi. Corre el riesgo de que lo vayas a crear nunca más. Pero yo mañana con tiempo pruebo otro ongulador. Rehago estos tres niveles. Y ya no pasó nada. Me voy a hacer este como podamos. Ya no, en otro video. Seguido. Y ya no voy a hacer estabando. Porque. Ya no voy a hacer este como podamos. Porque como podamos. ¡Maravilloso! ¡Me alcanzo! Bueno, me disculpo por los mil y un cuerdes Me disculpo demasiado, como podrán ver Vamos a parar acá Por ahora Vamos a grabar el manual, después Off-camera a un Sextape por las dudas Y esta está acá Iba a ser Toasty, pero se está colgando toda la mierda Así que bueno, voy a ver si puedo arreglar los cuelgues Y no cambio de emulador Y hago fuera de cámara los niveles que ya hicimos Vamos a ver El nivel principal, Stonehill, Dark Hollow y Stone Square Todo 100% Eh, estos días y yo hicimos el 11% del juego Oh, sorry Espero que lo hayan disfrutado Espero que no pasen 7 meses hasta el próximo video de Spyro Y nos vemos en el próximo Parece que tengo algunas cosas que hacer ¡Suscríbete al canal!